Música 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 Pongo ayer más de los dedos Pongo su nombre en el cielo Y después, para después me estoy siendo bien Hacha de mi secreto Cosme lo que no tengo que ser Sabes lo que te sigo en Pongo su nombre en los dedos Pongo su nombre en los dedos Pongo su nombre en los dedos Ya no sé qué hacer Esa obsesión Tiene con el pecho Y con el chai Y después, para después me estoy siendo bien Pongo su nombre en los dedos Y después, para después me estoy siendo bien Pongo su nombre en los dedos Y después, para después me estoy siendo bien Pongo su nombre en los dedos Pongo su nombre en los dedos Pongo su nombre en los dedos Y después, para después me estoy siendo bien Pongo su nombre en los dedos Gracias por ver el video.